Bienvenidos a este canal dedicado al culto de la Santa Muerte. En esta ocasión hablaremos del significado de que veas una aparición de la Santa Muerte seas devoto o no. Para empezar hay que mencionar que en general la aparición de la Santa Muerte es positiva, tanto para sus devotos y creyentes como para las personas que no creen en ella. De igual forma, el significado de que veas una aparición de la Santa Muerte depende del contexto en que se aparezca, por lo que en este video hablaremos de forma general, ya que cada caso es específico, pero sí mencionaremos algún ejemplo. Como mencionaba, la aparición de la Santísima Muerte siempre será positiva. En el caso de que seas devoto o creyente de la Santa Muerte, su aparición significa que está contigo, que te cuide y que te protege. En el caso de que hayas pedido una petición y posteriormente veas una aparición de la Santa, significa que tu petición se realizará en un corto periodo de tiempo. En el caso de que estés pasando por serios problemas de cualquier índole y que veas una aparición de la Santa Muerte, en este caso, te está diciendo que confíes en ella, que dejes todo en sus manos, porque ella está contigo y te ayudará. En el caso de que por alguna razón comiences a dudar de ella o comience a disminuir tu fe en la niña blanca, ella también se te podría aparecer para decirte, no dudes, no temas, yo estoy aquí contigo para ayudarte. Otros ejemplos son cuando ves a la Santa Muerte en la calle. Esto puede ser porque te está cuidando, te está protegiendo de algún mal o te está indicando de que no pases por cierto lugar. En el caso de que la veas en tu casa, es que ella está cuidando de tu hogar y de los tuyos. En el caso específico del que la veas en tu altar, significa que está complacida con cómo cuidas y trata su altar y sus imágenes. Eso quiere decir que eres una persona responsable con el altar y que tu amor hacia la Santa se ve reflejado en el cuidado que tienes en el altar. También se da el caso de que como tal, uno no vea la aparición de la Santa, sino que otra persona sea la que vea a la Santa a nuestro lado o en nuestra casa. Por ejemplo, puede ser el caso de que un vecino te diga que vio la aparición de la Santa Muerte afuera de tu casa o en tu ventana. Esto es un claro indicativo de que la Santa cuida tu hogar. Y si en ese momento fue visible, es que te cuidó de algún mal provocado o persona malintencionada. Lo mismo sucede en el caso de que te digan algo como, oye, el otro día te vi e ibas con una persona toda de negro. O tal cual es que te digan, el otro día te vi y a tu lado estaba la muerte. Si te llegan a decir esto, no te espantes. Eso sucede porque la Santa se apareció para cuidarte de alguna persona o circunstancia que significaban un peligro para ti. Ahora bien, también la Santa Muerte se te puede aparecer si es que se lo pides. Hay personas que me han comentado, yo le pedí a la Santa Muerte poder verla y la vi a un lado de mi cama o en mi cuarto o en tal o cual parte. Esto obviamente significa que la Santa te dice, ¿querías verme? Aquí estoy, no temas, estoy contigo. También hay ocasiones en que uno promete algo a la Santa, pero por algún motivo se te olvida o tardas en cumplir. Y la Santa se te puede aparecer como un recordatorio de tu promesa. Mas esto no quiere decir que te quiera asustar o que se vaya a cobrar de alguna manera o que se te aparezca para infundirte miedo y que cumplas con tu palabra. Simplemente te dice que no se te olvide lo que prometiste. Si eres devoto o creyente de la Santa y ves una aparición de la Santa Muerte o alguien te dice que la vio en tu casa o junto a ti, lo recomendable es que le des una ofrenda, una veladora, una oración, cualquier cosa. Una ofrenda a la Santa Muerte a manera de agradecimiento porque ella se te apareció o porque ella te está cuidando. En el caso de que no seas devoto ni creyente de la Santa y veas una aparición de la Santa Muerte, esto quiere decir que la Santa sabe que estás pasando por un mal momento o que tienes un problema con el cual ella te puede ayudar. En este caso se estaría acercando a ti para ofrecerte su ayuda. También hay que destacar que la Santa Muerte no es una entidad mala, por lo que ella no se haría presente para asustarte o dañarte. Si es que has visto una figura parecida a la Santa Muerte y esta figura te espanta o te atormenta, es que no es la Santa, sino que se trata de alguna otra entidad que hace uso de la figura de la Santa para causarte temor. O bien, es alguna entidad que te atormenta a causa de algún trabajo de alguien que quiere que le temas a la Santa y no quiere que tengas la ayuda de la Santísima y por ello hace que le tengas miedo. ¿Te ha tocado ver alguna aparición de la Santa Muerte? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Además, deja tu email y tus preguntas. Gracias por ver este video y que la Santa Muerte llene tu vida de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.